Donde el cielo y la tierra firmaron la paz Donde los mayores nunca miran atrás Donde el tiempo se para y se derrite la sal Donde el horizonte no tiene final Donde el sol de la tarde te hace llorar Donde todo es verdad Donde todo es verdad ¿Verdad? 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 ¡Ven, ven, 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 ven!